Na-na-na-na-na-na-na-na Ninguna Cómo duele hoy Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño Que no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Te entrenan a todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Refresca el corazón Enseñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entrenan a todo Y que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo La razón de este recuerdo La razón de este recuerdo Enseñame a vivir Pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El sabor es de lo prohibido Y entregarme a todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo La razón de este recuerdo Y se me va la voz Na, 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 na Gracias por ver el video